En primer lugar, reiterar el agradecimiento que ha dicho Manolo al principio, somos poquita gente, queremos achacarlo a que estamos en julio, el otro día hicimos una actividad en la sede por ejemplo y que se llenó, pero bueno, la vida es así y también evidentemente porque estamos siendo muy pesados con el tema de la rendición de cuentas, vamos por los barrios todos los meses y entendemos que mucha gente, evidentemente ha ido a esas asambleas y esa novedad que el año pasado tenía una asamblea de estas características se ha perdido, pero aún así, como decía Manolo, yo creo que puede ser mejor por la parte de que así todas las personas que habéis venido podéis participar, que en definitiva es lo que pretendemos. Como ha comentado Manuel también al principio, mi bloque, por así decirlo, es el tema de la economía y empleo, también hablaré de transparencia, es decir, de participación institucional, intentaré ser breve y sí que es cierto que ciertas cosas las voy a dejar enunciadas, entonces por favor si tenéis alguna duda después o queréis que profundicemos sobre algún tema en concreto nos lo comentáis. En cuanto a economía y salud financiera del Ayuntamiento, a nosotros digamos que la impresión que nos da es que en vez de estar gobernando un partido político, está gobernando una empresa de demolición y creemos que esa idea la compartimos con mucha más gente. La verdad es que los retrocesos que se están dando en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito de la política social y del fomento del empleo, están siendo brutales y por tanto no entendemos cómo un gobierno municipal que debe responder a las necesidades que tenemos actualmente, que básicamente se establecen esas dos líneas, está precisamente actuando al contrario. La verdad es que también en un Ecuador de legislatura como nos encontramos a dos años de las elecciones municipales próximas, vemos un bloqueo institucional creciente, creciente porque el Partido Popular, hemos visto todos estos años, que ha sabido gobernar en época de vacas gordas, es decir, ha sabido gobernar a golpe de palacios de congresos, de promesas de estas características, de cúpulas del milenio, de grandes inversiones públicas que se orientan más al brillo y el esplendor que a políticas con contenido concreto y evidentemente dentro de esas políticas lo está pasando mal. De hecho, la salud financiera del Ayuntamiento evidentemente se ve mermada por el hecho de que los ayuntamientos, como sabemos y el nuestro no ha sido una excepción, han vivido del ladrillo, cosa que ahora evidentemente no pueden hacer. Digamos que en esta mitad de legislatura podemos ver cómo grandes proyectos como el soterramiento, que me imagino que después hablaremos más concretamente, se han guardado a pesar de que dicen que saldrá adelante pero sin fecha concreta en el cajón de las cosas que pueden esperar. Era una operación, por ejemplo, que se quería financiar con la venta de pisos, cosa que ahora no se puede hacer, evidentemente. Por tanto, está guardada, como decía, en el cajón de las cosas que pueden esperar y es algo que evidentemente no pueden vender. Por otra parte, un gran proyecto compartido también por el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, el Palacio de Congresos. Evidentemente no hay financiación para construir una dotación así. Y por contra, vemos que lo lógico sería invertir en economía y empleo, como decía al principio, pero se está haciendo lo contrario. Aquí, aparte de la imposibilidad económica, la falta de liquidez de las arcas municipales, vemos que evidentemente hay dos cuestiones fundamentales que afectan de lleno. Por una parte es el dogmatismo ideológico del partido que está en el gobierno, no se puede negar de otra manera, porque ante buscar prioridades para favorecer unos intereses o a otros, lo tiene muy claro. Es decir, se da una política en la cual temen tocar cualquier interés privado de grandes empresas, de promotores. En cambio, por así decirlo, hacen oídos sordos y niegan las necesidades de la ciudadanía y los recortes, incluso, que están haciendo las distintas administraciones, porque la negación es utónica. Por contra, por ejemplo, vemos como en un avance del plan general que se está fraguando ahora. Como sabéis, hemos sacado recientemente en prensa que hemos tenido conocimiento de reuniones con promotores que les están indicando qué cuestiones tienen que aparecer en ese plan general sí o sí. Estamos hablando, por ejemplo, de mantener las áreas homogéneas cuando hay sentencias judiciales que están diciendo que son ilegales. Es decir, todo ese tipo de entramado están buscando la manera de encajarlo para que los mismos de siempre no pierdan sus privilegios en este municipio. Por contra, también tenemos que hablar de las políticas de austeridad, las mal llamadas políticas de austeridad, el techo de gasto público, el artículo 135 de la Constitución que fue reformada en época de Zapatero, porque evidentemente este artículo parece que no nos afecta en el ámbito local, pero este artículo lo que ha hecho es poner un techo de gasto público que afecta a todas las administraciones en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que está por encima de los intereses de los ciudadanos pagar la deuda pública. Para que nos hagamos una idea, el Ayuntamiento de Valladolid siempre está presumiendo de lo bien, de su buena política financiera, del ahorro que consiguen, pero esto no es cierto. En 2010, en 31 de diciembre de 2010, se contrajo una deuda de 70 millones con Caja España y con Caja Aruero y con BBVA, antes, justo seis meses antes de la campaña del Partido Popular. Esos 70 millones fueron destinados a la cúpula del milenio, al puente de Santa Teresa de Rondilla, es decir, para las inauguraciones de campaña de este partido. Evidentemente, eso no hay que obviarlo, porque ahora lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid es pagar esa deuda. Por ejemplo, en 2013 se está pagando 23 millones de euros de deuda. ¿Qué quiere decir? Que un euro de cada 100 va destinado a pagar la deuda de las inauguraciones de campaña del Partido Popular. Por otra parte y por contra, tenemos que hablar de los recortes, ¿no? Y los recortes han sido muy significativos. Alberto ha esbozado algunos, pero podemos hablar también eso, de la bajada en el programa de acción social, de un millón doscientos mil euros, también de actividades en centros cívicos, cien mil euros menos, de formación y perfeccionamiento del personal, dieciocho mil euros, formación para el empleo, por ejemplo, que es algo necesario y esencial en estos momentos, las escuelas taller han perdido un millón seiscientos mil euros, subvenciones a personas emprendedoras han bajado cuarenta y cinco mil euros y por contra, entre los gastos superfluos de los presupuestos vigentes del 2013, destacan las inversiones y las donaciones al deporte de élite, con un millón de euros, dietas del Consejo Económico y Social, por valor de dieciocho mil euros, la nueva iluminación de ríos de luz, estupenda por cierto y preciosa, ochenta y ocho mil euros, las tardes de toros, que es algo muy manido, pero evidentemente hay que decirlo, ciento ochenta mil euros, el ascensor de la catedral, este año ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos euros, la aportación a la fundación Talleres del Pinar, cincuenta mil, o nuevo mobiliario, por ejemplo, a la cúpula del milenio, de ciento cincuenta y nueve mil euros y la iluminación de su entorno cien mil euros. Ahora, como sabéis, ha salido recientemente que habrá que ponerles lonas, habrá que ponerle lonas porque no hay quien pare con el calor que hace allí dentro. Digamos que esa es la situación actual. ¿Qué hace el ayuntamiento ante esto? Decir que por una parte está ahorrando, ha hablado de un superávit de seis millones de euros, de veintiséis millones de euros, y por contra impone este año una nueva tasa de basuras a la ciudadanía para recaudar ocho millones de euros. No se entiende. Es decir, es algo que no entendemos. Si dicen que están ahorrando, no entendemos por qué tienen que sacar ocho millones de euros del bolsillo de cada uno de nosotros cuando estamos hablando de una tasa que no es progresiva. Consideramos que no es el momento de imponerla. Y además, como sabéis, algo que se ha debatido mucho, pero no quiero extenderme ahora porque imagino que luego en el turno de debate saldrá este tema. Como sabéis, en el año 1983 se decidió suprimir la tasa de basuras y incluirla, esa cantidad correspondiente de dinero, en la antigua contribución urbana, lo que es ahora el IBI. Si queréis, luego hablamos de ello porque después también ha habido unas situaciones irregulares desde nuestro punto de vista con el tema de la notificación de la tasa, con la subcontratación de la misma a las distintas empresas y también adelantaros que nosotros lo hemos puesto en manos de un abogado que siempre nos echara una mano para ver la posible ilegalidad de la subcontratación. Por otra parte, también queremos hablar de administración local, de las competencias que tenemos los ayuntamientos. Se está fraguando una reforma de la administración local que deja sin competencias esenciales a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, pero en el caso de Valladolid, por lo que se dice, hablaríamos por ese borrador que ha salido a la luz de suprimir las políticas en igualdad, muchas de acción social, es decir, de servicios públicos esenciales que evidentemente si a esas competencias se les da una patada para arriba y van a las diputaciones, a la Junta, ante la imposibilidad de gestionarlas de manera conveniente, son carne de privatización. Por otra parte, también queríamos hablar en este apartado de transparencia. Tenía tres ejes aquí, no quiero extenderme mucho, hablar de reglamento orgánico, de participación institucional y de transparencia, como decía. El reglamento orgánico del ayuntamiento, por así decirlo, es la norma que tiene el ayuntamiento para hablar del funcionamiento y regular el funcionamiento normal de esta administración. Desde Izquierda Unida propusimos que se hiciera una comisión específica para abordar el cambio de este reglamento, no sólo para el acceso a la información de los distintos cargos públicos o grupos municipales, sino para abrir la información de manera libre, al no ser que tuviera, evidentemente, secretos oficiales, sentencias judiciales, es decir, cuestiones que están recogidas también en legislación para que se abriera esa documentación a toda la ciudadanía. Entendemos que es el primer eje de la transparencia, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a los asuntos que se están tratando en el ayuntamiento, no sólo de las ruedas de prensa o lo que aparezcan los periódicos de la postura oficial del equipo de gobierno de turno. Esa comisión que evidentemente no llegó a ningún buen puerto, porque desde el equipo de gobierno popular esto les pareció una barbaridad. Y bueno, al hilo de esto y de información municipal, sabéis que recientemente hemos tenido bastante jaleo con el Partido Popular por la suspensión cautelar de información que evidentemente nos han decretado por enviar unas cartas a personas que habían realizado alegaciones al plan general de ordenación urbana y que el ayuntamiento, el equipo de gobierno en este caso, no se había dignado en contestar en un año. Lo que hicimos desde Izquierda Unida simplemente es enviarles una serie de cartas para hablarles, agradecerles su participación en el procedimiento y hablarles de cómo iba el procedimiento. Ni siquiera les remitíamos nada del expediente. Por tanto, hicimos lo que teníamos que hacer. En ese caso, claro, como sabéis y habréis visto en los periódicos, el equipo de gobierno se cabreó como una rabieta sin más de niños pequeños y nos suspendió cautelarmente de información cuando esa figura no aparece recogida en ningún sitio y no puede decretarse sin más. Luego podemos hablar de ello. Luego, hablando de transparencia, bueno, evidentemente cuando hay un caso de corrupción, estoy hablando del caso Arroyo que como sabéis ahora inunda los periódicos, consideramos que la corrupción es el humo que avisa del fuego. Sin quitarle importancia a esto, si se da la corrupción es porque las instituciones públicas no tienen mecanismos suficientes de control ni normas que impidan que cuando alguien quiere meter la mano en la caja lo pueda hacer. Así, por eso presentamos una moción en el Ayuntamiento de Valladolid para que se llegara a una serie de acuerdos. Por ejemplo, que desde los cargos públicos que se toman decisiones que afectan la ciudadanía, pues por ejemplo no se pueden aceptar regalos. Evidentemente consideramos que es algo esencial, que ciertas figuras como los convenios urbanísticos no fueran utilizadas porque favorecen una opacidad en la administración, que fueran públicas todas las decisiones y suficientemente motivadas las externalizaciones de la misma manera porque como comentaba antes Alberto, la gran parte de las externalizaciones que hay no está claro cómo son adjudicadas y se adjudican a grandes empresas. También hemos hablado de cláusulas sociales porque entendemos que las instituciones no pueden abordar las distintas contrataciones favoreciendo a las empresas de turno que casualmente siempre son grandes empresas. Entendemos que hay mecanismos suficientes para establecer cláusulas sociales que hagan que empresas, pymes, locales que fomenten el empleo pero el empleo digno y estable puedan acceder a esas contrataciones municipales en vez de, como decía, dárselo siempre a las empresas grandes. Por otra parte, bueno, para ir terminando consideramos que exponer, por ejemplo, los contratos públicos de más de 10.000 euros sería una buena fase para la transparencia, es decir, que a través de una página web del ayuntamiento se pudieran consultar quién se está llevando esas contrataciones. Sin más, voy a pasar ahora la palabra a Manuel Sarabia, luego podemos hablar de estos temas y más. Y nada, simplemente comentaros que si tenéis más preguntas sobre distintas ordenanzas fiscales, el IBI, porque también ha habido muchos problemas con esta cuestión del pago, de abordar el pago, pues luego podemos contestar a lo que haga falta.